He trabajado mucho, pero no puedo creer que haya tenido el mal día al declararme a Peach, ella solo me quiere como un amigo. ¿Quién toca la puerta? Hola Mario, ¿cómo estás? Pues estoy bien gracias a Dios, ahorita solo quiero estar solo por el momento. No voy a dejarte solo mi querido Mario, ya sufriste demasiado por culpa de Peach, mira estaría bien si vienes a mi casa por favor mañana. Claro Rosalina, no hay problema, te veré en el día. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que quieres de mi mujer? No te basta con hacerme sufrir igual que Peach. Solo quieres pasar toda tu vida solo, y estando como idiota no puede ser, mejor vete al diablo estúpido fontanero. Pues me gusta estar solo, así que mejor vete antes de que me arrepienta. Al día siguiente Mario se despertó y se fue al planetarium donde la espera Rosalina. Bienvenido Mario, mira quien se puso contento al verte de nuevo. Papá quiero jugar con tu gorra. El pequeño destello me dijo papá. Si mi gran héroe, lo que pasa es que mi pequeño destello te quiere mucho como si fueras su padre y además el siempre habla de ti. Pues eso es muy lindo de su parte parece que al pequeño destello no se olvida de mi, ya que debo el honor de venir a tu hogar. Pues verás yo quise invitarte una cita aquí en mi casa, para que estuviéramos platicando y todo lo demás, yo me enteré lo que pasó entre tú y Peach, y quiero dedicarte tiempo conmigo ya que tú salvaste toda la galaxia y quiero estar tiempo contigo. Eres muy amable Rosalina al tratarme bien, pero no quiero ser una molestia para ti y tus destellos. Para mi no eres una molestia, eres un buen hombre que me trata bien y que me supo valorar y además tú fuiste el único quien salvo a mi hogar y mis destellos te quieren mucho. Mario y Rosalina disfrutaban su primera cita juntos y empezaron a divertirse los dos con los destellos. Me acuesto y mi cabeza está durmiendo, de pronto estás aquí con esas ganas de reír, me veo solo entre problemas y yo me ahogo, pero tú estás ahí siempre para cuidar de mí. Y eres como una luna solo para mí y es que viajo a las plazas y te veo reír. Amor, dolor, cuando te echo de menos y no estás aquí, cuando no pasa el tiempo se burla de mí y volver a recorrer. Dame hoy solo un minuto para decidir que eres lo más importante que me haces sonreír. Si estás aquí, como un amanecer empiezas a surgir, eliminas esos miedos y me haces vivir por ti, vivo por ti. Quiero volar contigo, dormir en tu colchón, que toda la distancia sea corta por amor. Acariciar tu cuello, morderte el corazón, besarte tanto tiempo que no olvide de que soy. Y si se acaba el mundo, que avisen por favor, que quiero gritar alto, que no importa si hay amor. Callame donde te vayas, al lado estaré yo, cuidándote y queriéndote hasta que veamos el sol. De tus ojos me enamoro y es que quiero tener todo junto a ti, no te alejes de mí. Amor, dolor, cuando te echo de menos y no estás aquí, cuando no pasa el tiempo se burla de mí y volver a recorrer. Dame un sol un minuto para decidir que eres lo más importante que me haces sonreír. Si estás aquí, como un amanecer empiezas a surgir, eliminas esos miedos y me haces vivir por ti, vivo por ti. Quiero volar contigo, dormir en tu colchón, que toda la distancia sea corta por amor. Acariciar tu cuello, morderte el corazón, besarte tanto tiempo que no olvide de que soy. Y si se acaba el mundo, acariciar por favor, que quiero gritar alto, que no importa si hay amor. Callame donde te vayas, al lado estaré yo, cuidándote y queriéndote hasta que veamos el sol. Hasta que veamos el sol, de tus ojos me enamoro y es que quiero tener todo junto a ti, no te alejes de mí. Rosalina ya debo irme a mi casa gracias por la cita, pero para la próxima yo te invito a cenar conmigo. No te vayas Mario por favor, yo te necesito aquí conmigo, la verdad es que yo desde que estuve sola con mis bebés los destellos, no puedo dejar de pensar en ti, por eso te quiero dar una sorpresa para ti mi bello héroe. De acuerdo Rosalina me voy a quedar contigo, para que no te sientas sola y triste. Mi querido Mario quédate aquí afuera de mi habitación, ahorita te hablo para que entres. No hay problema señorita. Mario, te quiero mucho porque eres el mejor padre del mundo, desearía que tu y mamá fueran pareja. Amiguito, Rosalina es muy linda y hermosa, pero no creo que ella esté interesada en alguien como yo, siendo enano y fuerte pero a la vez tonto. No digas eso Mario, tu eres el mejor papá que he deseado, por eso quiero que tu y mamá estén juntos, papá te quiero mucho. Ya puedes pasar Mario, espero que te guste mucho el regalo. Rosalina porque estás vestida así, te ves hermosa como una diosa celestial. Mario yo quiero ser tu novia porque deseo ser feliz contigo y no puedo resistir más, mi amor por favor quiero ser tu única mujer de tus sueños. Pues yo si te amo, pero te respeto y quiero darte mi afecto pero. Ya me respetaste demasiado y ahora quiero tener esta noche contigo. Mario y Rosalina disfrutaban su primera velada romántica juntos, Rosalina se puso feliz porque ella deseaba tener a Mario en sus brazos, Mario por otra parte se sintió feliz al encontrar a la mujer ideal de sus sueños. Mamá, quiero que Mario sea mi papá es que quiero jugar con alguien. No llores destello, de hecho Mario y yo ya somos pareja y el será siempre tu papá. Papá quiero que te quedes con nosotros. Ojalá pudiera mi pequeño destello, pero tengo de merece obligaciones como héroe, pero no te sientas mal siempre voy a verte a ti y a tu mamá todos los fines de semana. Lo ves hijo, yo lo convencí y siempre nos vendrá a vernos, ahora ya tienes mamá y papá. Mario se despidió de su novia Rosalina y de su hijo destello, y volvió a casa pero alguien lo quería persuadirlo. ¿Por qué ya no contestas mis llamadas? No quiero saber nada de ti, ahora yo encontré a la mujer de mis sueños. Lo entiendo perfectamente Mario, ya veo que superaste el pasado entre nosotros, te deseo mucha suerte con tu pareja, nos vemos. Cuídate mucho Mouset. Ahora soy novio de Rosalina y espero que siempre la ayude mucho. Siempre serás mi único caballero. Te espero aquí Mario. Bueno mis amigos muchas gracias por su apoyo en este video ojalá que les haya gustado, este video se trata sobre el noviazgo antes de Mario por Rosalina de las temporadas 1, 2, 3, 4, o sea que que es como una precuela, eso sería todo hasta la próxima. Gracias.